Bienvenidos al canal de Guillex y bueno recuerda código Guillex en la tienda de Firtnite en este vídeo veremos que hoy podría regresar la skin de Travis Scott a Fortnite y es que bueno muy probablemente esté regresando porque hoy tiene un concierto, además tiene una fecha bastante cercana al modo musical al festival de Firtnite es por eso mismo que es bastante probable que la skin pueda estar regresando solo habría que esperar sin más recuerda solo es una teoría adiós